Yo puse el esfuerzo Y ella a la distancia Yo puse los ojos Y ella la miraba Quise entre mis hermanos Retené del agua Y sobre la arena Levanté mi casa Me quedé sin rojo Levanté mi casa Fue raíz oscura Y ella fronco y mamá Para que le cuente Que la voz sumara Ella puso el cuerpo Yo el cuerpo y el alma Era todo el viento Yo tu tarea Yo puse la nascida Y ella fronco y mamá Y ella fronco y mamá Yo puse la nascida Y ella fronco y mamá Yo puse la nascida Para no seguir, salve las ventajas, que la uso de las vueltas, por la luz de la bala. Puse rosas negras, sobre tu estragada, sobre su memoria, puse cosas blancas. Y a la luz impulsar, de la madrugada, me quité la vida, y para no nadar. Yo no puse todo, ni gran culpo ni alma, que ya Dios lo sabe. Nunca puse nada, nada, nada Gracias